¡Felicitar al cuerpo directivo, maestros y alumnos por el 81º aniversario de su Escuela Superior de Guerra, que en días pasados tuvieron el honor de celebrar. Institución que se caracteriza por preparar con un alto nivel técnico y científico al personal militar para desempeñar funciones de defensa nacional para la seguridad de todos los mexicanos. Es un orgullo el mantener contacto estrecho y permanente con los académicos y estudiantes de la Secretaría de la Defensa Nacional para contribuir en su proceso de aprendizaje, porque el sistema educativo militar es pilar fundamental de la operación del Ejército, Fuerza Aérea Mexicana y Armada de México. Los que trabajamos en esta Secretaría lo hacemos con convicción y compromiso para mejorar la calidad de vida de la población mediante el impulso de un sistema de comunicaciones y transportes rápido, seguro, eficiente y competitivo que promueva el desarrollo humano, económico y tecnológico y que redunde en el beneficio de la sociedad. La Escuela Superior de Guerra desde hace 81 años, como bien mencionaba maestro, se ha dedicado a la formación de los mandos del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, incluidos en ellos militares de Naciones Amigas. En este caso tenemos la representación de un estudiante de la República de Venezuela. Los objetivos que tenemos planeados para esta visita, estoy desde antes convencido que serán cumplidos. Pues ahora nos vamos más allá, las instancias de seguridad nacional velan por toda la seguridad y por todo el cuidado que implica todas las vías de comunicación. Velar por la seguridad en las carreteras, en el espacio aéreo, en las telecomunicaciones, que bueno, ahora es un espacio muy amplio, ¿no?, muy etéreo. Tenemos un comité civil naval y militar que se reúne mínimo cada tres meses, en donde intercambia tanto la naval, la sedena y la aeronáutica civil, intercambian información de algunos problemas que han surgido cuando a una vez incursionan espacio aéreo militar restringido o cuando hay aeropuertos clandestinos o hay alguna situación de coordinación entre ellos. Nuestra misión es garantizar a través de servicios a la navegación, el transporte seguro y eficiente de personas y bienes a lo largo del territorio nacional en el espacio aéreo mexicano. Nuestra visión es adoptar y establecer oportuna y eficientemente la infraestructura y técnicas innovadoras en la prestación de los servicios de navegación aérea, acorde al desarrollo de la aviación. El satélite se convierte en una alternativa que nos da cobertura en todo el territorio nacional, las 200 millas de mar patrimonial y nos da una alta disponibilidad. Con el sistema MEXAT hay que recordar que se van a cumplir dos funciones, una operador de satélites como SATMEX y otro como red pública de telecomunicaciones, que se va a parecer más a una red celular tipo Telcel, tipo Yusacel. Entonces se va a cubrir esa doble función y el primer centro está en Iztapalapa y el segundo centro está en Hermosillo, Sonora. Aquí está la distribución de cómo se dividió el país para que los sistemas celulares operaran. Esta es la capacidad que tiene cada sistema celular y son la mayoría de las cuatro empresas grandes que operan el sistema celular aquí en México. Estas son las coberturas, como decían las regiones, cómo están compuestas por los estados. Esta presentación está estructurada básicamente en proyectos de transporte ferroviario masivo para pasajeros, transporte ferroviario para carga y sistemas masivos de transporte público que se tienen proyectados iniciar en ciudades medias de este país. Cada uno de ellos, su esencia y el porqué de llevarlos a cabo es precisamente para mejorar en principio las condiciones de transporte de mexicanas y mexicanos en las distintas regiones donde estarán proyectados y también una sinergia muy estrecha de razones macroeconómicas para poder mejorar y agilizar el transporte de bienes a través del sistema ferroviario. El puerto es un eslabón de la cadena logística que va de la puerta donde se produce a la puerta donde se consume. Pero es un eslabón esencial porque si no trabajamos con productividad, podemos hacer que un bien que puede tardar 15 días en llegar al destino, lo hagan 20, en 25, dependiendo de la productividad del muelle, de la forma en que almacenemos y de las limitaciones que impongamos al salir la mercancía. Acojo el lema que caracteriza a sus egresados, saber más para servir mejor. Y eso es lo que queremos hacer en esta Secretaría, aplicar todos nuestros conocimientos para hacer más cosas y servir mejor a todos los mexicanos. Y con ello, cumplir con los 105 compromisos adquiridos por el Presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, en materia de infraestructura.